miércoles veintitrés de marzo del dos mil veintidós. Sí, así es. Un día muy movido, ¿no? Muy movido, pero déjame recordarte que hace veintiocho, veintiocho años como hoy, fue asesinado a uno de los periodistas más connotados en la historia de México. El que fuera candidato a la presidencia de la república, Luis Donaldo Colosio. Así es. Fue en la tarde del veintitrés de marzo en que lo asesinaron. Pues algo lamentable, ¿no? Algo lamentable y trascendental, cambió el curso de la historia de México, ¿eh? Sí, totalmente, y sobre todo influyó mucho en la en la política, pues, local. Claro, en su momento fue un en fin, como va a influir creo el caso de Laura Beristay, ¿no? Sí, por cierto, ¿cómo lo ve usted el proceso hacia Laura? Pues este, tiene catorce denuncias hasta ahorita. Por peculado. Por peculado, o sea, decir, desvió de recursos. Desvió de recursos. Imagínate que se le van acumulando una tras otra hasta llegar a catorce denuncias ya, que acumulan un quebranto de ciento de treinta, ciento treinta millones de pesos en las arcas municipales de solidaridad. Pues sí, y como usted mencionó, son catorce, se van acumulando, y el hecho de que sean tantas, eso pues también nos quiere decir algo, ¿no? O sea, que es decir que que no es una denuncia por denuncia, sino que realmente tienen un sustento, un sustento, y que además, pues mientras más haya, más probabilidad existe de que Laura quede en la cárcel. Imagínate que quede en la cárcel por, primero, por ser una excandidata, perdón, primero por ser de Morena, donde están esos principios de no robar, no traicionar, no mentir. Sí. Por algo no la quiso el pueblo, Jonathan, porque recordemos que ella fue la presidenta municipal en el trienio pasado, de dos mil dieciocho, dos mil veintiuno, y si fue por la reelección, y no la aceptaron. No, no, no la quisieron. Y justamente la semana pasada fue vinculada a proceso, por un, en su momento le arrebató el contrato a una empresa recolectora de basura, Sintognizón fue demandada, y por ese caso ya fue vinculada a proceso. Incluso ya ahora cada quince días tiene que afirmar a los juzgados. Pero déjate de eso, ya ya está haciendo, ya le están recomendando por el secretario del ayuntamiento y de solidaridad, que pida licencia. Sí, porque actualmente es regidora, ¿no? Exactamente, porque como no fue reelecta, quedó en la posición de una regiduría. Ajá. Y le están pidiendo ahora, pues, que renuncie o que pida licencia para que enfrente los cargos, porque no son cualquier cargo, son catorce cargos que están enfrentando. Sí, demasiados. Entonces, pues, como le decía, pues, esto de que sean tantos, pues, obviamente, la gente de solidaridad no la quiere. Dejó muy abandonada a la gente de solidaridad. Y, o sea, las calles llenas de hoyos, sin iluminación, hubo algunos problemas, entiendo que de basura igual, y hubieron muchos proyectos, pues, que realmente no favorecían a la ciudadanía. Sí. Y dejaron mucho de que desear, como usted dijo, pues, obviamente, no la quisieron reelecta, ¿no? Claro. En el municipio. Y aparte, ¿qué es de que te están chequeando documentos y todo? Y están encontrando que se desviaron recursos en obras que supuestamente se hicieron. Y que no llegaron a eso. Y que físicamente no están. Sí. Y son dineros del pueblo, que sí salieron de las arcas municipales, pero con un destino conocido, desconocido, pero lo que pasa es que la obra no aparece. Entonces, digo, son una de las denuncias que está acumulando hoy día Laura Berinstein, y que la tiene, debe tenerla muy preocupada. No, sí, claro. Claro, claro. Y hay una diputada, este, local. Kira, Kira Iris. Kira Iris, que ya incluso está presionando para que, pues, la justicia llegue a, a, al caso de Laura. Sí, está pidiendo que se le haga juicio político. Juicio político por, por malversación de fondos en el, el ayuntamiento de solidaridad. Y fíjate que su hermana de Laura, que es Luz María Beristay, está, aparece en la tercera posición para las plurinominales por el partido de Morena. ¿Qué te parece, no? Mientras su hermana ahí peleando una, la diputación plurinominal, la otra puede estar en graves problemas por el mal, mal uso de recursos públicos. Y... ¿Usted cree que afecte esto a, digamos, a la campaña que se está haciendo ahorita de, de esta señorita? Pues le cambiaría las cosas, ¿no? Porque yo creo que si, el que la hace la paga, dice, ¿no? Si algo hizo mal y tiene que pagar, yo creo que sería una buena toma de decisión, porque si el partido Morena, a la que ella representa, dice que no hay que robar, no hay que presionar, y si a ella se le comprueba de que sí uso, sí hizo mal uso de los recursos públicos, pues, la regaste, la tienes que afregar, la tienes que enfrenta las consecuencias, exactamente es. Entonces, por lo pronto, ella ya está arrinconada, está en una tablita, espera, está pegada a la pared, espera que pase, porque la Auditoría Superior de Quintana Roo está checando todo, y parece ser que, que la van a arrinconar un migacho. Sí, la verdad es que sí. Y a ver qué pasa en los próximos días, en las próximas semanas, que, que, si le comprueban los delitos, digo, nadie debe estar, nadie debe ser impune a una acción que haga. Sí, claro. Si tú hiciste algo indebido, tienes que pagar las consecuencias. Así. Y si ella hizo algo malo, y se le comprueba, la justicia debe ser pareja para todos, no debe ser para los políticos, no, para los cuates, no, y a los que no, sí, no, o sea. Sí. Parejo para todos debe ser. Pues sí, por el momento estaremos pendientes a lo que suceda, ¿no? Exactamente, hay que seguir muy de cerca a lo que sucede con Laura Berinstein, que hasta hoy día es regidora, está vinculada a proceso, pero ya veremos en los próximos días qué pasa. Así es. Amigo de Cancuchán y Contrapunto Noticias, Jonathan Josué Estrada Jiménez. Y Sergio Masté. Síguenos en nuestras redes sociales para estar muy pendientes de lo que acontece en Quintana Roo y sus once municipios. Hasta la próxima. Hasta luego.